Buenas tardes, mi nombre es José Antonio Celis, soy el presidente del Comité Organizador del XXII Congreso de Estudiantes de Medicina de la Universidad Doctor José Matías Delgado. Este congreso es realizado todos los años por estudiantes de la carrera de medicina de cuarto año. Esto se hace con el motivo de actualizar los conocimientos de los estudiantes de medicina y de los médicos asistentes.